Canadá necesita del talento peruano y KSS demuestra el camino. Nunca fue más fácil migrar vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita gratis en KSSCanada.com. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 16 de agosto de 2024 y la Defensoría del Pueblo se ha puesto del lado de los criminales. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio Poder Judicial. Y esto tendría que haber sido un escándalo. Pero como se trata de un tema muy específico, muy legalista, muy técnico, pues está pasando desapercibido para la mayoría. ¿Qué ha pasado? Hay una demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del fujicerronismo, José Gutiérrez, contra la ley de extinción de dominio. Todo esto suena a chino, seguramente por eso vamos a ir por partes. Y para esto recurrimos al abogado e exprocurador anticorrupción, Ronald Gamarra. Y empecemos con qué demonios es la extinción de dominio. Es una herramienta procesal orientada a la recuperación de bienes que constituyen el objeto, el instrumento, los efectos o las ganancias provenientes de una actividad ilícita, como por ejemplo la corrupción, el lavado de activos, y la criminalidad organizada. Los bienes adquiridos de manera lícita tienen protección constitucional y legal. Los bienes que no han sido adquiridos de esa manera no tienen legitimidad, son nulos y pueden dejar de pertenecer a quien se reputa propietario del mismo. ¿Qué sucede con estos bienes cuando están vinculados a la comisión de un delito? Para permitir una pronta y eficaz recuperación de tales bienes, también para combatir de manera más eficaz la criminalidad y cumplir con obligaciones internacionales, se ha recurrido a una figura denominada la extinción de dominio. En verdad, a partir de eso se ha instalado todo un sistema de administración de justicia especializada, hay reglas procedimentales propias, autónomas, y se inicia todo un proceso que puede ser paralelo e incluso previo al proceso penal de determinación de responsabilidad de los investigados. En conclusión, la sentencia judicial que declara la extinción de dominio, independientemente de quien tenga el bien en su poder, importa que ese bien pasa a la titularidad del Estado, y ello sin que medie el pago de una indemnización ni una contrapestación a favor de quien se reputaba como su propietario. En su demanda, la Defensoría del Pueblo dice que esta figura legal atenta contra la propiedad privada. En verdad, cuestiona fundamentalmente el hecho de que se pierda la titularidad del bien y esta pase, digamos, al Estado, sin que exista una sentencia judicial que declare expresamente el origen ilícito de los bienes, es decir, quiere volver a la antigua situación en la que haya un proceso penal que tras largos años y burocráticos trámites, emite una sentencia condenatoria contra la persona que es objeto de la investigación. Lo que no tiene en cuenta la Defensoría del Pueblo es que esta figura de la extinción de dominio no es solo producto de la imaginación, de algún magistrado, de algún legislador, sino que en verdad es una respuesta eficaz contra la corrupción y en general contra la criminalidad organizada. Y es además el resultado del acatamiento a una serie de obligaciones internacionales para hacer frente a las transformaciones de una criminalidad cada vez más avanzada que requiere también de respuestas inteligentes en el marco de un Estado democrático como lo es esta figura de la extinción de dominio. Por todo esto es que un área del Poder Judicial que se llama el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio ha salido en defensa de sus fueros manifestándose en contra del proyecto de Josué Gutiérrez. Entonces textualmente dicen que esto podría beneficiar a quienes han logrado evadir la justicia penal, incluyendo a testaferros y grandes corruptos cuyos bienes ilícitos en muchos casos no están directamente vinculados a su nombre. Mientras, por su lado, la ex ministra de Justicia Marisol Perestello en Canal N dijo que los argumentos de la Defensoría del Pueblo son los mismos que han usado toda la vida narcotraficantes y proxenetas. A ese nivel estamos. Y un último dato de contexto. Josué Gutiérrez, el actual Defensor del Pueblo, proponente de esta acción a favor de la criminalidad, ha sido abogado de Vladimir Serrón, por si ya nos olvidamos todos. Y por si acaso, hace un par de días, el juez Manuel Luján Tupes confirmó en ERPP que el prófugo líder de Perú Libre tiene un proceso para que sus propiedades sean comprendidas en la extinción de dominio. Esto le costaría a Serrón un millón cuatrocientos mil soles. Y ese pedido de extinción de dominio contra él se presentó, ojo, y esto lo reveló Epicentro, en la primera semana de agosto, justo cuando Josué Gutiérrez presentaba esta acción contra la ley de extinción de dominio. Ya más evidentes, no pueden ser. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en Encerrona. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los titulares de hoy llegan gracias a Samsung. Toma las mejores fotos de noche con Nightography Zoom del Galaxy S24 Ultra. Empieza a usar Galaxy AI para todo y haz tu vida más fácil. Hoy es viernes 16 de agosto de 2024 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. La primera, Dina Boluarte canta El Gato Ronrón y es abucheada e insultada. En realidad se trata de dos incidentes distintos, aunque perfectamente podría haber ocurrido uno después del otro. Ayer por la mañana en un evento con escolares, Dina se puso de pronto a cantar la antigua canción infantil El Gato Ronrón a un grupo de desconcertados niños que honestamente pusieron cara de ¿por qué esta señora se ha puesto a gritar? Cegiendo la media, media ron ron. Por un momento yo pensé que Dina estaba llamando al gato Serrón. Bueno, por la tarde ella participó del simulacro nacional multipeligro y las cámaras de Latina captaron cuando la gente le empezó a gritar asesina, corrupta, devuelve los Rolex. El griterío fue tal que incluso encendieron las sirenas, las alarmas para taparlo, como bien observó la propia reportera de Latina. Iniciaron los comentarios en contra de la mandataria y comenzaron a sonar estas alarmas. Es que claro, a Dina no la quieren ni sus propios titiriteros. Ayer convocó a los líderes de diversos partidos para reunirse con ella y solo le dieron bola a algunos, ¿no? Sus incondicionales de Alianza para el Progreso y los enanos de Acción Popular Somos Perú. López Aliaga, de hecho, también va a ir, pero dijo, ¡ay, qué horror, Fuchi, el gobierno! Pero igual va a ir. En cambio, las bancadas de Telesub, Podemos, la de Luna y esta cosa que se llama Avanza País ya anunciaron que no piensan aparecerse. Al cierre de esta edición, las dos bancadas más grandes, ni el fujimorismo ni el serronismo, se habían manifestado. La segunda, el ministro Fujitrol quiere que el Congreso controle a la Fiscalía. Desde hace un par de días, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha retomado su campañita contra la Fiscalía, que es una campañita que parece ser su principal misión en este gobierno porque reaparece de cuando en cuando. Claro, si es que no hay un escándalo que obligue al ministro a desaparecer un ratito. Entonces, el miércoles, él dijo que ningún fiscal quiso levantar actas sobre la liberación de un empresario en Los Olivos y ayer volvió sobre el tema desde Piura y dijo que el sistema está podrido por parte de la Fiscalía y ahora la manzana tiene que cortarse y eso es labor del legislativo. El mensaje es bastante claro. El Congreso tiene que cortarle la cabeza a la única organización que le pone frenos al pacto de gobierno. Y ese llamado no es casualidad porque en el Congreso hay varios proyectos para hacer reformas en la Fiscalía. Algunos, por ejemplo, plantean una reorganización completa, pero el más amenazante por las consecuencias que podría tener para empezar en la seguridad personal de todos los peruanos, ese proyecto viene de Fernando Rospiglioz y se trata del proyecto para devolverle las funciones de investigación a la policía, como era hace 80 años, y quitárselas a la Fiscalía. Y miren, el sistema actual, por supuesto que no es perfecto, pero siempre se puede estar peor y eso sería estar peor. Y además por razones puramente políticas, porque si las investigaciones son de la policía y la policía es dirigida por el gobierno, pues lo que logras es que el gobierno decida qué se investiga y qué no. Así que ya entienden por dónde va la campañita de Santibáñez. La tercera, San Marcos, la Cayetano y Medio Mundo rechazan la prueba acuñista para los médicos. Ayer hubo una batería de comunicados contra el Ministerio de Salud digitado por César Vázquez la cuota de APP en el gobierno. Tanto la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos como las Facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y hasta el mismísimo Colegio Médico del Perú anunciaron que se abstendrán de participar en los exámenes para las plazas del SERUMS. Ya les hemos hablado de esto varias veces. El Ministerio Acuñista de Salud ha rebajado el nivel de exigencia para que los médicos hagan su SERUMS, que es el programa para destinar a médicos a zonas alejadas y rurales. Y esto porque, claro, durante años la UCB, la Universidad de Acuña, fue la peor ranqueada en ese examen. Y, por supuesto, la solución es enviar a médicos nivel Acuña a las zonas más pobres del Perú. Todos los comunicados coinciden en señalar que esta nueva evaluación nivel Acuña pues no reúne los requisitos esenciales de calidad que una evaluación debe tener para garantizar la atención en salud de la población. Esto es una derrota en toda regla del acuñismo, pues su examen para tontos a estas alturas ya es políticamente inviable. La cuarta jueza que liberó a acosador ahora es su nueva víctima. Esto parece una fábula con moraleja, pero es real. La jueza Emma Tambini denunció en Panamericana que ella ahora es la víctima del hombre al que condenó, pero liberó. Un sujeto que ha acosado a siete periodistas que admitió los cargos, pero la jueza solo le había dado prisión suspendida. Y este sujeto y Almar Lainez pues ahora ha empezado a escribirle y a amenazarla por Instagram. Lo más irónico de todo esto es que la jueza había enviado una carta notarial a la periodista Manuela Camacho, una de las víctimas, porque ella se quejó de esta sentencia benigna. Es más, luego de eso, el Poder Judicial institucionalmente publicó una nota en la que llamaban mentirosa a la periodista y respaldaban a la jueza Tambini. Y de paso publicaban los datos personales de Manuela Camacho a ver si más gente la acosaba. En fin, felizmente el Poder Judicial ya ha convocado para hoy a una audiencia para corregir el error de la jueza Tambini y darle prisión efectiva al acosador por haber incumplido las normas de conducta que le habían impuesto. La quinta, no, la nueva variante de la viruela del mono no está en el Perú todavía. Ante ayer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la viruela del mono, también conocida como monkeypox o mpox, pues es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto por una nueva variante, la clave 1, que a diferencia de la del 2022 cuando hubo una alerta similar, ¿se acuerdan? Bueno, la antigua variante tenía letalidad de 1%. Esta nueva tiene letalidad de 4%, según explicó César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología ARBP. Además, en la variante anterior, la mayoría de contagios era entre hombres que tienen sexo con hombres. En la nueva, como es más contagiosa, pues no se necesita de sexo para transmitirse y, de hecho, la mayoría de víctimas, 70%, hasta ahora son menores de 15 años. Entonces, ayer en nuestro país, al toque aparecieron los titulares 77 casos de esta enfermedad a nivel nacional. No, no, no. Esos son los casos de la variante anterior. Así que no se alarmen. La variante anterior se encuentra en franco retroceso en nuestro país. De la nueva, que es más peligrosa y es más contagiosa, por ahora solo se ha registrado un solo caso fuera del continente africano. Uno nada más y fue en Europa, no ha sido en el Perú. En el Perú no está la nueva variante. Así que, por el momento, tranquilidad. Y ya la última, me voy con una gran noticia. Juan Acevedo, el creador del Cuy, de la araña Anó, de Love Story, de tantas historietas, se lleva el premio Casa de la Literatura Peruana 2024, según el comunicado, en mérito a su obra, que interpela a la sociedad peruana desde la narrativa gráfica. Esta distinción, dicen, celebra su trayectoria y reivindica a la historieta como un género narrativo potente para la reflexión crítica y el acercamiento a la lectura. Un doble motivo para celebrar. Primero, por el reconocimiento de la historieta, el noveno arte, siempre tan menospreciado desde las altas esferas culturales. Y, por supuesto, también celebrar por el propio Juan Acevedo, que es un genio de la historieta de nivel global, poseedor de múltiples estilos, autor de muchas obras maestras del género mundial. Y eso se lo digo como alguien que es fanático de las historietas. Felicitaciones a Juan Acevedo, que se suma a las filas de un galardón que también se han llevado Vargas Llosa, Oswaldo Reynoso, Edgardo Rivera Martínez, en fin. La ceremonia de entrega del Premio Casa de la Literatura Peruana se realizará el jueves 24 de octubre. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con descuentos para ti. Aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más. Ven al Centro de Odontología Especializada del Doctor Julio Reina, con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Este bloque llega a ustedes gracias al 28º Festival de Cine de Lima PUC, lo mejor del cine peruano, latinoamericano y mundial. El ritual del cine solo hasta mañana, 17 de agosto. Entradas disponibles en festivaldelima.com. Hola, aquí ya somos Línea Bambú, un emprendimiento que busca dar a conocer el potencial del bambú como un recurso ecoamigable y versátil. Esto lo logramos agregando valor a este material mediante la creación de increíbles piezas de arte utilitario con diseños originales pensados para la utilidad cotidiana, todo en base al bambú como materia prima. Queremos presentarles nuestra colección de lámparas de bambú con diseños propios que son la perfecta opción ecológica con un toque de elegancia natural para cualquier espacio de tu hogar. Para los encerroners, 10% de descuento en cualquiera de nuestras lámparas. Solo deben escribirnos de parte a La Encerrona al Instagram o TikTok. Estamos como Línea Raya Bajo Bambú. Hola, Encerroners, somos Green Warmy, una marca de moda femenina que encarna la fusión perfecta entre lo ético, lo artesanal y lo urbano. Estamos comprometidas con el empoderamiento de las mujeres peruanas a través del trabajo justo y sostenible y por eso la mayoría de nuestros productos son elaborados por manos femeninas. Más que una marca, somos un movimiento hacia un futuro más ético y sostenible en el mundo de la moda. Para los encerroners que nos contacten con la clave Green Warmy Encerrona 2024, tenemos algunas promociones exclusivas en mantas, conjuntos y vestidos nos encuentran en Instagram como Green Warmy. Muchas gracias. Hola Marco Quilla y equipo de La Encerrona, somos el Grupo Peruano de Salud Respiratoria. Desde 2012 fomentamos la salud respiratoria actualizando y capacitando a profesionales de la salud y educando en temas de salud a la población. Como parte de ese objetivo hemos publicado el libro El A, B y E de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en el que describimos todos los avances acerca del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que afecta a un 8% de la población mundial. El libro tiene un precio de 80 soles pero con descuento para los que nos escriban al WhatsApp 992-724-244 con el código NEUMOENCERRONER nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Peruano de Salud Respiratoria Neumología. Y un anuncio especial hola amigos de La Encerrona somos la organización Esperanza Callejera y tenemos más de 20 perritos rescatados de situaciones extremas ahora todos están sanos esterilizados y rehabilitados listos para ser adoptados. Recientemente hemos inaugurado nuestro local Esperanza Callejera Bazar aquí no solo conocerán a una selección de perritos candidatos sino también tendrán verdaderas gangas ropa buenísima artículos decorativos arte muebles y más y este domingo 18 de agosto la primera campaña de adopción de nuestro bazar los esperamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde en Avenida Lamar 231 Miraflores para más información estamos en Instagram como Esperanza Rayabajo Callejera y por si acaso ya se está acabando el stock del nuevo polo de La Encerrona que ha sido diseñado exclusivamente por Mundo Reset una marca de diseños de camisetas peruanas que mezclan en sus ilustraciones personajes geeks con la cultura popular peruana si aún no lo tienen pueden adquirirlo desde la web mundoreset.com hacen envíos a todo el Perú y también tienen tiendas físicas en Lince en el Centro Comercial Arenales y en Miraflores Avenida La Paz 354 no hay tiempo para más si te gustó el programa de hoy rótalo llévatelo piratealo nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos ya que tenemos Plim puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico Aini dirigido por Pedro Elías psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo conductual si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental agenda tu cita online por Whatsapp estamos en Instagram como Espacio Psicológico Aini y hoy es viernes de versos y el sábado pasado hace casi una semana a los 96 años falleció Carlos Germán Belli una verdadera leyenda de nuestra poesía multipremiado multigalardonado también ha sido premio a casa de la literatura entre decenas de otros premios en fin por supuesto no puedo evitar la tentación de despedirme esta semana con el que quizás sea su poema más célebre y escrito en 1961 imagínense pero que hoy parece casi dedicado a la inteligencia artificial así de visionario obviamente estoy hablando de oh hada cibernética oh hada cibernética cuando harás que los huesos de mis manos se muevan alegremente para escribir al fin lo que yo desee a la hora que me venga en gana y los encajes de mis órganos secretos tengan facciones sosegadas en las últimas horas del día mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona el único noticiero que te mando un abrazo chao hasta el lunes chau 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 chau